En episodios anteriores Mmm, qué rico ¿Qué haces, qué? ¿Qué haces, qué? Flaco, come, ¿querés desayunar? ¡Comete una! Voy a cagar a trompada Hola Hola, sí, ¿quién habla? Sí, va, laucha, ¿quién va a hacer? Oh, ¿qué haces, laucha? Escuchame, acá, me va mal, loco Hay un choripán que me está volviendo loco Necesito volver a entrenar Uh, bueno, dale Hacemos una cosa, nos encontramos ahí en la placita de siempre Eh, la vuelta de ahí Ah, joya, dale ¿En cuánto? No sé, en media hora podés Dale, joya, nos vamos ahí en un toque Dale, da un chau Abrazo, nos vemos Gracias Chau Bueno, vamos Vamos, dale Valeu Valeu Dale, 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 dale ¡Papá! Bienvenidos a un nuevo episodio de Laucha Responde. Hoy acá con el ojo de bife a puro guante. ¡Papá! ¿Qué pasó, Seba? La momia. Ay, los porrecheros no usan guante, loco. Tenedor y trapo, ¿no? Tenedor y trapo, hermano. Pan y trapo. Bueno, gente, hoy nuevo Capítulo de Laucha Responde, nuevo desafío basal. Vamos a hacer una hamburguesa con doble relleno, con queso, con todo sabor, con panceta, con huevo frito, con lo que a bote. Con doble carne. Doble carne. Nada, doble carne, pero en la hamburguesa. Doble carne, doble queso, pero no en la hamburguesa, sino en la venta. Para el relleno. Doble huevo. Y esto lo va a probar Seba en el desafío. Y vamos, se vuelan los papeles locos. Las recetas. Los panas más paper, papá. Esto lo va a probar todo Seba y vamos a ver si se la vanca o comemos una hamburguesa entera. Me la vanca. Me la vanca. ¿Voy a decir que te la vancas? Obvio, me la vanca. Si te la vancas, andá a buscarme un banco. Dale. Bueno, vamos a arrancar. Acá tenemos carne de entraña y carne de roast beef. ¿Por qué ponemos dos tipos distintos? Porque obviamente va a tener un sabor distinto. Una tiene una cantidad de grasa un poquito mayor y la otra menor. El roast beef es ideal para hacer hamburguesa. Pero si lo mezclás con entraña, que también tiene un espramado de grasa increíble, te queda re chupido. Vamos a meter las carnes. Sí. Recuerden que siempre para la hamburguesa lo más recomendable. Repetí lo que yo dije. Lo mejor para la hamburguesa es no trabajarla tanto con las manos, no amasarla tanto, porque si no, se va a fundir toda la grasa que tiene. Entonces, con el calor de nuestras manos. La parte queda premasada. Lo mejor es ahora obviamente que le vamos a dar un poquitito, pero así, suavemente y no tocándola mucho. Ahí está. Pumba. Después le damos forma obviamente, pero ahora le vamos a agregar los appetizers. Un poquitito de ajo en polvo, que quieren cebolla también en polvo, queda muy rico. Vamos a darle un poquito de pimienta. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Pimienta y como siempre salsa inglesa, que para mí a la hamburguesa le da ese saborcito ahumado rico y la humedad que va de re chupido. Está muy buena. Esto para mí es la base de la hamburguesa. Si tú le agregas huevo para que se comprima, para que cuaje, para que después no se le rompa, es que elegiste una carne con poco contenido graso. Porque si tiene contenido graso perfecto, se va a desarmar un poquitito quizás, pero no se te va a desarmar. Va a estar así a pleno. Así que vamos a mezclar un poquitito. Sí, no debería. No debería. El huevo es proteína y la carne es proteína. Por eso. O sea, debería. Un poquitito nada más, como dijimos, solo para mezclar los ingredientes así. Con los deditos, tratando de no amasar. Y luego, cuando ya la tenemos lista así, vamos a darle forma. Pero esta vez, como la vamos a rellenar, voy a agarrar medio puño. ¿Eh? ¿Te va o no? Ahí está. ¿Y ahora? ¿Le metemos queso? Vamos a meterle queso. Tenemos un queso mozzarella y tenemos un queso brie. ¿Por qué? Porque nos hacemos locheto y compramos brie, conseguimos brie. Un reggianito, un provolone, un sardo, un queso azul. No sé si les recomiendo tanto porque se pone demasiado líquido. Está bueno poner un queso tipo mozzarella y después otro queso que le dé más sabor. Así es. Un queso que derrita y un queso que le dé sabor. Entonces, le agregamos ahí. Un quesito, dos quesitos. Fíjense que ni siquiera le pusimos sal porque no queremos que comience a deshidratarse la carne. Y vamos con la tapita. Le agregamos carne. Ahí va. Le damos forma. La humedad que le va a generar al queso va a quedar. Hacer que quede exquisita por dentro. Bien sabrosa. Esto, como siempre. El agujerito ahí para que después no se los apelmase y se nos vuelve una bola tipo albóndiga. Albóndiga. Y derecho a la heladera para que esté bien, bien fría cuando la metamos a la parrilla. Hacemos un par más. Vamos con esto a la heladera y seguimos con la receta. Sí, 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 señores. Tenemos la hamburguesa ya con una temperatura ideal para meter en los fierros. Un fuego medio. Tirando fuerte. 7 a 8 segundos. Tiene que montar la mano arriba de la parrilla. Le metimos sal y pimienta a un lado y ese lado va para abajo. Condimentamos un poquitito más acá con un poco de sal. Recuerden que estas son bastante gruesas. Y pimienta, fundamental para la carne. Y así la vamos a dejar cocinando alrededor de 7 a 10 minutos. Y la vamos a tapar con aluminio para que se cocine bien. Para que esté cocidita a punto y el queso bien derretido. Mientras tanto, ¿se va más a ayudar? Sí. ¿Está para hacer la panceta? Unas pancetas, unos huevitos. Unas pancetas, unos huevitos. Y unos panes a la manteca hermosos. Así que arranquemos con el show, papá. Por lo que me excita el miedo y las ganas de encontrarte de nuevo. Bajo el agua o en una jaula para encontrarte o para mirarte. Para volver a escaparme. Yo me escondo de tu ego. Lo hago para no seguirme prendiendo fuego. Y salís a buscarme. Aunque de noche por divisa. Mi silueta en el aire. Chapoteando y amagando. Encerrado... Comunidad querida, miren cómo quedaron estas hamburguesitas, señores. Una bestialidad. Bacho, te felicito, eh. Gracias, eh. La verdad, una fiesta. Esta, la neta, la neta. El point. El point. El quesito ahí derretido. Hermoso. Un punto perfecto de la hamburguesa. Vamos a probarla, se va. Dale. Pómate una para vos. Otra para mí. A ver, papá. Una cantidad de sabor. Para mí, la mezcla de dos carnes. Genial. Y la línea que le dimos a las carnes es exquisito. La crocancia de la panceta. El huevo, obviamente, que siempre le suma. La lechuga para bajar un poco, ¿no? Sí, me clave, ¿eh? Un poquito de verde para bajar un poco. Yo despido a la gente. Les pido que se suscriban al canal. Que le metan un me gusta al video, obviamente, que dejen su comentario acá abajo para más desafíos. Pero vos tenés que quedar acá terminando las dos hamburguesas. ¿Las dos? Sí, es cierto. Es desafío, papá. Doble hamburguesa, dijimos. Bueno. Así que en algún rato terminátelas y para mí que la quedás acá, ¿vale? ¡Oye, feo! ¡Nacilés! ¡Má! Y mi doctor, yo estoy muy intim viviendo colors de la Losaway. Copenciando y amareando, en ese barro justo cuando ha salido el cabello. Loucha, ahora sí listo para meter ese desafío, ¿eh? ¡En fin ... Matas!